En su aso llena por acá, salió cubierto de gloria En Laredo y Pesquería, lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría, y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa, lo llevan a descansar Ahí el machete reposa, mientras le encuentran rival A ver quien puede quitarle, la costumbre de ganar Timo Cardenas, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque él sabe que ese cuaco, siempre debe llegar primero A ver, vamos a vender un corrido más De los corridos de caballos Algo que nos colocó a nosotros en este ambiente, compa Yo lo compuse, fue una historia que pasó por allá en Nuevo León Se la cantamos con mucho cariño De las historias convertidas en corridos Yo le puse el cameño y la araña, y dice más o menos así dijo Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballos Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el cameño y la araña, la neta, quedé asombrado Todos me iban a la yegua, invicta, siempre ganaba Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron trescientas cincuenta, las llardas que se corrieron Pero ni así lo alcanzó, al cameño tan ligero Mirá que bonito ganó, ya que yo muy bien me acuerdo Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejo emocionado y cobrando a mi compadre Cuadra rodeo ganó, contra cuadra doctor González ¡Y arranca! En los traques de Luisiana ganaron mucho dinero Los hermanos El Isondo son los dueños del cameño El caballo que la araña la hizo morder el suelo Cantaban los invasores Cantaban los invasores Me acompañaba mi padre El viejo emocionado y cobrando a mi compadre Cuadra rodeo ganó, contra cuadra doctor González Ahora lo vamos a hacer como a mi compa Toño Búsquenme una letra ahí viejo ya que anda por ahí Con compa Ricardo Ramírez Una más de mis composiciones de los Corridos de Caballo Le enviamos inmediatamente para que la sigan divirtiendo Que friazo estaba haciendo cuando ganó el cuatro letras Todo el mundo en suspenso era una carrera incierta Se jugaba a dos rayas, dos cincuenta y tres cincuenta La raza de Montemuelo alardeaban con su cubaco Decían que ese cuatro letras no podría ni alcanzarlo Sorpresa llegó el coyote cuando lo vieron ganar En la pista California Allá entera Nuevo León Dicen que en el primer brinco El coyote aventajó Pero ahí sale ¡Suscríbete al canal!